¡Ah! ¡Esa! ¡Primero de negro! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Bueno, vamos. Ahí se rompió el maleficio. Vamos. Ahora entran las dos. Vamos. ¡Ay! Corta, corta. Van quedando... Sí, van quedando todavía. Todavía podés meter tres y meterte. ¡Ah! ¡Vale! Esto, para que la gente sepa, no es tan liviano, ¿eh? No, es pesadito. Bueno, pero esos brazos, esos brazos con el stick, tiene entrenamiento. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que te tengo fe! ¡Ah, re fuerte! ¡Sí! ¡No, qué mal! ¡Vamos, negrito, que con uno más te metes en la tabla! ¡Ah! Bueno. ¡Casi, casi! Dos tiros a cada uno, ¿eh? Todavía tienen oportunidad de entrar a la tabla. Con dos emboques... Pues... Dale, dale. Concentrada. Tómate tu tiempo. ¡Ay! Quizá hacer una cosa y empujarla. Quizá tiro final, metan las tres. Ojalá. Negrito con uno más, entras en tabla. ¡No! ¡Toma! ¡Entró! ¡Ahora la vi! ¡Bien! ¡A dentro! ¡A la tabla, vamos! ¿La última? Sí, la última. La del honor. ¡Dios mío! No, no puedo creer, chico. Me enfermo a perder. Le estoy exigente, imagínense. Odio a perder. No. Bueno. Y fueron todos buenos tiros. Dos por lo menos tendrán que haber entrado. ¡Dos por lo menos tendrán que haber entrado! ¡Negro! ¡Si lo invocas a este, estás de nuevo! ¡Dale, negro! ¡Ay! ¡Negro, Sánchez! ¡La gana de la mano! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Estás dentro de los finalistas?